Los tres filtros de Sócrates En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un discípulo se encontró con el gran filósofo y le dijo Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo, espera, ¿ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que vas a decirme? ¿Los tres filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme, es cierto? No, lo oí decir a unos vecinos. Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? No, en realidad no. Al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces, vamos al último filtro. ¿Será útil para mí lo que vas a decirme de mi amigo? Para ser sincero, no. ¿Necesario? No es. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es verdadero, ni bueno e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Sepultémoslo en el olvido. En muchas ocasiones, damos por sentado lo que escuchamos de otras personas y no nos detenemos a pensar si es real o no. Nos enfrascamos en hablar mal del prójimo o replicamos lo que escuchamos sin detenernos a pensar de dónde provino la información, estableciendo así un canal de comunicación fallido donde la malinterpretación, la frustración y los conflictos se hacen presentes. La comunicación efectiva es algo más que solo compartir información. Se trata de entender las emociones e intenciones detrás de la información elegida, percibiendo así el verdadero mensaje inmerso en las palabras. Lograr comunicación efectiva y con contenido en pos del entendimiento Sócrates puede ayudarnos a evolucionar, pues en el encuentro se da el aprendizaje. Cuando nos reunimos con el otro para avanzar, para descubrir cosas que no conocíamos, para forjar un lenguaje privado que compartir en común, es cuando comprendemos el modo de pensar del otro, incluso cuando no nos representan. Y solo cuando abrazamos este proceso eterno, podremos descubrir que hay más cosas que nos unen que las que nos separan con todas y cada una de las personas del mundo. Así entonces, deseo que tu encuentro con las demás personas, sea a través de un diálogo respetuoso, envuelto por la magia del universo infinito. Si te gustó el tema, dale like al video y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestra página de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!